Nivel 1453, corre Goku, vamos a ver, vamos a ver, que hay que liar más, pero ya, ya mismo hay que liarla, así, así, hay que empezar bien liándola, y ahora por aquí, este de aquí ahora para que le toque al otro también, vamos pues, prueba, bien, 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 ha ido la cosa, bien, pum, a este ahora y a la gente, toma los dos, y a este, este me va a gustar, junto con Troak-Metroken, este, este doble, este doble, vais a ver, creo que uno ya muere, este para los dos, dedicado a los dos, y los dos explotan a la vez, yo creo, bum, capa bum, y se acabó, ala, que rápido, eh, superflor, 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 chate, hoy, 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 los estrellitas, sí, más, no, más no creo, más sería mucho, te diré, voy a hacer cosa rápida, ching, ching, a ver, hasta otro, nivel 453, 3, 3, 3, 3, vamos a ver, relojes, 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 también en este nivel, vamos a ir corriendo, esto por aquí, esto rápido, por allí, ay, 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 no sea, aquí, ¡Aaah! No me ha dejado hacer entero lo que yo quería. ¡Ale, qué mamón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Movimiento! Este, este, este de aquí, este para los dos, este para los dos. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí!